Si comparamos el mes de diciembre de 2021 con el de 2020, el aumento de atenciones por violencia doméstica en Pérez Celedón aumentó en 22 casos, un incremento que también se reflejó en Buenos Aires y Osa, que completan la región 7 que atiende la fuerza pública. Tuvimos un incremento de 30 casos más a nivel de toda la región en cuanto a violencia doméstica, de esos 30 casi 20 fueron aquí en Pérez Celedón, pero sin embargo tuvimos un fin de año tranquilo en el cantón, no hubieron mayores complicaciones y la violencia doméstica sigue siendo quizás el principal problema social y de seguridad que hay en este cantón. 98 atenciones fueron en Pérez Celedón, 49 en Buenos Aires y 32 en el cantón de Osa. Ahí se incluye todo el tipo de violencia, sea padre contra hijos, sean parejas, o sea todo lo que esté tipificado como violencia doméstica se contabiliza en este rubro. Cuando nosotros hablamos de violencia doméstica son todos los eventos desde agresión física, agresión psicológica, agresión patrimonial, conflictos entre parejas, padres, hijos, entre hermanos. Estos datos confirman que la violencia dentro del hogar es una de las problemáticas más recurrentes que se viven en Pérez Celedón. El problema más recurrente que hay aquí en este cantón, a pesar de que existen redes, el INAMO tiene instalada su red, la oficina de la mujer con la municipalidad y existen también, se está trabajando con los hombres en masculinidades, sigue siendo un problema importante en esta región, quizás el más importante. De las 98 atenciones en Pérez Celedón durante diciembre, 63 fueron bajo la ley de violencia doméstica, 35 sobre la ley de penalización de la violencia contra las mujeres y 17 por desobediencias.